también ya están bajo tierra. ¿Bueno? ¿Qué hubo, jefa? ¿Cómo está? Bien, hijo, bien. Bueno, no, no. ¿Ya llegaste? Sí, ya estoy en Sinaloa. ¿Pero qué tiene? ¿Qué pasó? Ay, José María. ¿Qué pasó, jefa? ¿Por qué me habla así? Mataron a tu papá. ¿Cómo? ¿Mataron a mi jefe? Lo mataron. Lo torturaron. Todavía lo alcancé con vida, pero ya no aguantó. Lo mataron como un perno. Me mandó a mi jefe. Gracias. Yo sí puedo encontrar detalles en Ber Amy после deliffain. Sí, lo tengo una una una, salud yendo. pues, aquí estoy en C estava I Macht de Magdalena está, tranquilo, tomó aguantáיכo. Lo hago más cosas para que nada es barato. Gracias.